No es tan fácil escapar de la custodia. Pero es casi imposible escapar del arresto domiciliario. Papá lo ve todo. Eso es todo, Charlie. Se acabó. Vamos, Lana. Hemos visto cosas peores. Mira esto. Papá me va a matar. Es horrible. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Yo también saqué una F. Está bien. La superaremos. No, no nos perdonará. Papá, todo es culpa suya. Todo es culpa de Charlie. ¿Qué? No. Lana es la que no me dejó prepararme. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vaya. Oh, Dios mío. ¿Dónde está tu trabajo, Lana? No puedo creerlo. Están castigados. Los dos. Y sin internet. Oh, no, papá. No otra vez. Lo siento. No lo volveremos a hacer. Pero eso no es justo. Ni me lo digas. No es justo. No es justo. Silencio. Están castigados durante un mes. Les hará bien. Tengan un buen día. No te preocupes por eso. Pensaremos en algo. Por cierto, ¿recuerdas que se acerca una fiesta? ¿Una fiesta? ¿Una fiesta? Por supuesto. ¿Pero cómo vamos a ir ahora? Tenemos que pensar. ¡Correcto! Tengo una gran idea. Ataremos mantas y bajaremos por la ventana. Vamos, Lana. Tenemos que darnos prisa. Eso es. ¿Por qué no pensé en eso en primer lugar? Ahí tienes. Eso es genial. No pueden simplemente encerrarnos. Oh, sí. Deberíamos estar en esta fiesta. Creo que estamos listos. Hagamos un intento. ¡Guau! Es muy largo. Es exactamente lo que necesitamos. Vamos. Abre la ventana. Todo listo. No, tú primero. Está bien. Vamos, ayúdame. Parece que esa es nuestra manta. Me pregunto qué está haciendo aquí. ¿Qué pasa, Charlie? Yo también voy. Oh, estoy tan asustada. No quiero caer. Bueno, ¿lo hicimos, Charlie? Casi. Estábamos tomando un poco de aire fresco. Hace un buen tiempo. Bueno, tomaron algo de aire. Vayan a su cuarto. Oh, no. Charlie, ayúdame. Eso es todo. Ahora definitivamente se acabó. Nuestra fiesta está arruinada. Tiene que haber una salida. Lana, mantén la calma. Eso es. Lo tengo. Es elemental. ¿Qué tal? ¿Cucharas? Charlie, ¿tienes hambre? Haremos un pasaje secreto detrás de estas pinturas. Y entonces seremos libres. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Extraño. ¿Dónde están los niños? Muy sospechoso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por supuesto. ¿Por qué no lo adiviné de inmediato? Oh, esos niños. Les voy a dar una lección. Lana, sigue el ritmo. ¿Yo? Tú eres el que apenas se mueve. Date prisa. Oh, ¿qué es ese olor? Esto es asqueroso. Charlie, creo que me voy a asfixiar. Sí, Lana, somos libres. No, Charlie, no lo creo. Vaya, creo que me equivoqué de puerta, papá. Sí, claro. Mis flores favoritas. Ahora son mi único consuelo. Mis bebés. Seguro que no me lastimarán. ¿Tenemos una pequeña charla? Mi cosita bonita. Ven acá. Creo que tengo algo. Charlie, mira lo que tengo. ¿Flores? Lana, necesitas tener una vida. No lo entiendes. Esta es nuestra oportunidad. Charlie, mírame. ¿Qué opinas del disfraz? Cierto. Eso es genial, Lana. Fingiremos ser flores y nadie se fijará en nosotros. Vamos, apúrate. Tenemos que darnos prisa. Aquí, sostén esto. Eso es todo. Necesitas sostenerse. Genial, tomaré esta. ¿Qué tal? Genial, eso es todo. Podemos irnos. Charlie, sigue el ritmo. Oh, qué olor. Quietos. Papá está aquí. Tenemos que esperar un poco. No creo que haya visto nada. Estamos listos para seguir. Solo ten cuidado. Está viendo televisión. ¿Qué pasa? Debo haberme equivocado. Ahora podemos movernos. Vámonos. Está bien, Lana. Casi estamos allí. Oh, no. Ese es papá. De ninguna manera. Estas flores brotan muy rápido. Bueno, parece que es hora de regarlas un poco. Ahí tienes. Un poco más. Lana, ¿qué está haciendo? Parece que está echando agua sobre nuestras cabezas. Oh, no. Hace frío, papá. Basta. Oh, ¿cómo llegaron aquí? Vuelvan a su habitación inmediatamente. Y toman la regadera. O te secarás. Oh, qué bebés. Las flores de la vida. Oye, ¿quién va a limpiar el agua? Eso es todo. Ahora no hay manera. La fiesta sucederá sin nosotros. Supongo que tienes razón. No podemos escondernos de nuestros padres de ningún lado. Hemos probado de todo. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, Lana. Eso es todo. Vamos a morir en cautiverio. Aunque, exactamente. Sé lo que tenemos que hacer. Basura. Es el día de la basura. Esta es nuestra oportunidad. Fingiremos ser basura y saldremos a la calle. Vamos, date prisa. No pierdas el tiempo. Bueno, ¿qué sugieres? Nos meteremos en estas bolsas en lugar de en la basura. ¿Aquí? ¿Estás loco? Está bien. Tenemos que darnos prisa. Vamos, tíralo todo. Está hecho. Eso es genial. Creo que podemos lograrlo esta vez. Entra. Tenemos que encajar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que hay tanta basura? Creo que sé de qué se trata esto. Sí, hemos acumulado mucha basura. Es hora de deshacerse de ella. Es pesado, pero eso está bien. Creo que puedo manejarlo. Eso es todo. Está hecho. Creo que se ha ido. Bien hecho. Vamos, sal. Ups. Papá. ¡Oh, no! ¡Exacto! ¿Pensaron que podían engañarme? ¡De ninguna manera! Y limpien esto. ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Adelante! Y no deje ni un solo envoltorio. Charlie, no pierdas el tiempo. Buena película. Oye, ¿por qué me miran así? Estás en mi camino. ¿Qué quieres? Papá, tengo hambre. Mucha hambre. Yo también, papá. ¿Pedimos una pizza? Por favor, papá. Me encantaría una. Hola, ¿puedo pedir una pizza? Dos. Y por favor, apúrate. Oh, gracias, papá. Eres el mejor. ¿Está aquí? Eso fue rápido. Vamos, Charlie. Este plan seguramente funcionará. Buenas tardes. Tu pizza. Oh, muchas gracias. El dinero primero. Espera un minuto. Estaba aquí en alguna parte. Bueno, ¿dónde está? Recuerdo claramente haberlo guardado en mi bolsillo. Eso es. Aquí está. Ahí tienes. Gracias, que tengas un buen día. Date prisa y conduce, Charlie. Tenemos que apurarnos. ¡Yu-hu! Eso es. Vamos a la fiesta. Enciende el coche, Charlie. Sí, enciende el auto, Charlie. Vamos a dar una vuelta. ¿Papá? Están locos. Vayan a casa. Verás, Lana. Se olvidó de cerrarla. Entonces, ¿está cerrada? Oh, no. No puede ser. Ten, intenta usar una horquilla. Esto no está funcionando. ¿Qué tal un alfiler ordinario? Tampoco funciona. Dámelo. No puedes hacer nada. ¿Dónde está mi pendiente? Excelente. Eso es lo que necesito. Oh, la llave. Esto es genial. Lana, prueba esto. Un martillo. Ten, tómalo. Golpéalo más fuerte. Un destornillador. Espera, no tenía herramientas conmigo. ¿Papá? También tengo pinzas. ¿Necesitan una? Todo listo, Charlie. Vuelvan a su habitación. Esos niños. Por supuesto, el sótano. ¿Cómo pudimos haberlo olvidado? Abre, tenemos que salir de aquí esta noche. ¿Está tan oscuro aquí? Tengo miedo, Charlie. Está bien, tengo una linterna. Por aquí. Aquí viene la libertad. Date prisa, Lana. Dame tu mano. ¿A dónde creen que van? Oh, no. No otra vez. Entren. Son incorregibles. Por supuesto. ¿Por qué no pensamos en eso en primer lugar? Si no podemos ir a la fiesta, la fiesta puede venir a nosotros. ¡Qué gran idea! ¡Qué fiesta! Esto es una maravilla. Muy bien. ¿Qué está pasando aquí? ¡Papá! ¿Una fiesta sin mí? Y sin embargo, tenemos el mejor padre del mundo. ¡Festejemos hasta el amanecer! ¿Te gustó nuestro escape de arresto domiciliario? Entonces apúrate y escribe en los comentarios qué idea te pareció mejor. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte más historias divertidas en Troom Troom. ¡Suscríbete al canal!